Bueno, estamos a la espera, porque la verdad es que estamos a la espera en realidad de que ya lleguen los grandes calores y de volver a tratar el tema este que el año pasado nos dio bastante, pero bastante sustos. El dengue está ahí, está en las puertas de llegar, el clima va a acompañar para que esto sea una realidad en Sunchales y empezarán los trabajos para evitar entre todos, porque esto sé si es lo que hablábamos recién. Bien, es entre todos, y lo remarcamos durante toda la campaña del año pasado, cada uno en su casa es responsable, somos mucho más responsables porque tenemos nuestros patios no tan cuidados que por lo que se haga desde afuera. La prevención es importantísima y el informarse es fundamental. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para tu audiencia, Pauli. Sí, realmente son acciones que tienen que ver con el compromiso ciudadano. Bueno, el hay de allí tiene un mosquito domiciliario o periodomiciliario, o sea, no se va de ahí. Necesita picar varias veces para generar una sustancia que le permite pegar los huevos a la pared de los recipientes donde los deposita. Entonces, para generar esa sustancia necesita una proteína de nuestra sangre y eso es lo que hace. No se mueve si tiene alimento. El mosquito generalmente se queda en nuestra casa, en nuestro patio, porque sabe que en algún momento del día, indefectiblemente, va a tener el alimento disponible, porque nos movemos de adentro hacia afuera. Necesita recipientes pequeños, o sea, lo resuelve sencillamente con una tapita, un juguete que nos olvidamos en el patio, un baldecito. No pensemos en grandes extensiones, no pensemos en las piletas que están mantenidas, porque el cloro las inactiva las larvas, el movimiento del agua también. También pensemos en las cosas cotidianas, el frasquito donde ponemos la raicita para ver si sale la plantita acuática, todo lo que tenga que ver con floreros, bueno, como decía recién, recipientes que uno olvida o que deja en el patio por algún motivo, llueve y a los 7 días tenemos los adultos volando. Es mucho más sencillo eliminar el criadero y tener todos esos huevos adentro de ese recipiente que pretender capturar los 200 adultos que de una sola postura que tiene la hembra salen volando a los 7 días. Es importante también remarcarles a la gente y lo conversábamos, ¿no? La fumigación llegará después, no es necesario hacerla ahora, ahora no tiene ningún sentido. Exactamente, la fumigación, lo único para el único que podría servir es para el culex, que es el mosquito de la noche, el que sentimos que nos suma en la oreja, pero es solamente para controlar eso. El aedes aegypti, cuando está volando, no se desplaza demasiado, o sea que tampoco pretender pensar que lo vamos a encontrar en una cuneta, porque ahí no va, necesita ese recipiente como decíamos. Y además, hacer fumigaciones sistemáticas como medida de prevención del dengue, lo único que generan es el acostumbramiento de ese mosquito, una resistencia, y cuando realmente necesitamos matar los mosquitos adultos que ya están infectados, ya no tiene el mismo poder de acción. Comenzaron con las reuniones, veíamos en algunos posteos, por supuesto, que se han reunido con el hospital, uno de los entes importantísimos, que jugarán un papel importantísimo en esta campaña, pero también abarcará al resto de la sociedad, se hará una convocatoria. Exactamente, sí, la mesa de dengue que está creada por la ordenanza 3173, y que además se enmarca dentro del programa objetivo dengue que propuso la provincia, tiene como líder a la ingeniera Luciana Siner, la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, y a la señora directora del hospital, la doctora Gabriela Estesana. La semana pasada se convocaron a los efectores privados, a la jefa de laboratorio del hospital, para, bueno, ponernos de acuerdo en este plan, en esta manera de empezar a afrontar la situación, para que cuando se presente estemos preparados, listos, organizados, y en el día de mañana tendremos una reunión con todas las instituciones de la ciudad. Aprovecho para reiterar y recordar que se va a hacer a las 9 en la Casa de la Cultura del Bicentenario, es una reunión corta, no va a durar más de 40, 50 minutos. La idea es nivelar a todos los actores clave que nos van a permitir a nosotros tener un sostén para cuando tengamos que hacer recorridos, cuando tengamos que convocar e ir a visitar a las familias, bueno, desarrollar todo el plan de acción que se presenta en un brote, y que sabemos que empieza con muy poquitos casos, y después se hace exponenciar la curva de crecimiento. Nos pasó el año pasado que tuvimos, según nuestros registros, 2.044 casos, bueno, en los registros oficiales figuran muchos menos, porque los casos dados por Nexo, por ahí no se contabilizan, o las mismas familias, hay una persona enferma, el resto tiene síntomas, bueno, esos datos por ahí no se contabilizan en los sistemas oficiales, pero sí los tenemos en el sistema municipal, y bueno, en esas situaciones, cuando tenemos que hacer muchas visitas, cuando hay que hacer muchos recorridos, realmente se necesitan los voluntarios, y por ese motivo es que estamos convocando a las instituciones para que conozcan y estén disponibles cuando, como vos decías, la comunidad lo esté requiriendo. Cuando lo estén requiriendo, ¿se hará de todos modos una prueba piloto de cómo se hará la visita a los domicilios, se capacitará, se hará un muestreo, en realidad, lo charlábamos recién, en los lugares donde más casos hubo? Exactamente, para finales del mes de octubre vamos a armar cuatro o cinco pruebas piloto, con todo el andamiaje necesario para poder atacar, en el caso de que existiera el brote, y lo que pretendemos es eso, que el vecino vea cómo se debe cuidar, de qué forma colabora con la ciudad, porque hay que tener en cuenta que el mosquito, si no se mueve, está en tu patio, está en tu casa, o está en el del vecino, no pensemos que va a venir de otro barrio, que va a venir de otra ciudad, lo que puede venir de la ciudad, de otra ciudad, es la persona, la primer persona infectada, que con nuestros AEDES, que los tenemos, y ahora voy a contarte algo más que vamos a hacer con eso, van a empezar a replicarse. Entonces, nosotros para detectar la cantidad, o más o menos un índice, que se llama índice AEDICO, vamos a colocar ovitrampas, que son unos sistemas que permiten conocer a través de una maderita, si el AEDES colocó no hay huevos, eso se envía a Santa Fe, más adelante si podemos tendremos nuestra lupa entomológica, y podremos hacerlo aquí, pero eso se envía a Santa Fe, y ellos de acuerdo a la positividad o negatividad, nos van a ayudar a calcular más o menos en proporción cuánto AEDES hay respecto al resto de los mosquitos. Perfecto. Por el momento, lo único que podemos hacer nosotros como vecinos, y que nos corresponde porque es nuestra obligación, es mantener los sectores privados de la casa, los patios de las casas, el frente, lo más seguro posible. El resto vendrá después, y acá ya tenés un pantallazo de cómo se va a trabajar en los próximos meses con esto que tiene que ver con el tema del dengue. Gracias Cecilia. Muchas gracias a vos.